El ayuntamiento municipal que preside Ponciano Vázquez Parisi dio el banderazo de inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle 16 de septiembre, perteneciente a Barrio Primero, esto con la finalidad de seguir impulsando la mejora urbana en este municipio. El presidente municipal, Ponciano Vázquez Parisi, expresó que la prioridad en estos momentos es atender las demandas de la población, pues el objetivo es gestionar y buscar soluciones para mejorar la imagen del pueblo con calles con una infraestructura transitable y con calles limpias y seguras. En esta obra no solo se dará mayor realza a la calle 16 de septiembre, sino que también permitirá que los alumnos puedan llegar a la escuela por una calle pavimentada, un problema que se padeció desde hace años.